Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y quieres saber un poco cuáles son mis deseos y mis predicciones de Nintendo para este E3 que si no me equivoco es la semana que viene, no? es la siguiente, martes día 12, alas, todavía no pasa el calendario creo que es a las 6 de la tarde, una cosa así bueno, uno de los vídeos con más ilusión que tengo yo de grabar en todo el año en predicciones de Nintendo para el E3 desde 2018 y al año pasado, ya aquí ojeando un poco aquí el cuadernillo de todo lo que tenía yo de predicciones y así de eso pues hacerte varias cosas, parece que no que lo iba a presentar Reggie, que iban a anunciar un crash pero eso no fue en el E3, pero fue más tarde el Metroid, el pack de Bayonetta 1 y 2, también lo dije un nuevo Smash y creo que ya está, no? y ya está y yo creo que no hacerte nada más, oye, pues no es baladí no? quiero decir, está guay para este año quiero acercarme ojalá un poquito más aunque también tengo que decir que igual voy un poco más a lo loco este año ya son unas cosas que dices puede pasar de todo, por lo tanto, apuesto por ello vamos a empezar, voy a dividirlo por sus partes, no? primero creo que la presentación la presentará como siempre Reggie, entiendo, no? pero me gustaría que estuviese Koizumi y que estuviese en Reggie Koizumi ahí como picadillos, tío, no sé que vuelva esa chispa de antes de Nintendo, tío de las tonterías que hacían antes, pues mola me gustaría saber qué es de Miyamoto dónde está Miyamoto y qué está haciendo porque al hombre encima ya que le queda poquito para jubilarse pues encima que no tenga presencia, no? me sienta mal qué estás haciendo Miyamoto? vuelve una de las primeras partes que voy a pasar a comentar son el tema de los ports de Wii U es una manera fácil de hacer dinero que tiene Nintendo yo como usuario no me puedo quejar porque no tuve Wii U y lo que quiero es al revés cuanto más juegos de Wii U tenga en Switch para mí, para mí, mejor hay que ser claros, es así porque quejarse de que portean juegos a Switch de Wii U si no has tenido la Wii U pues bueno, cada uno que haga lo que quiera claro, pero también es verdad que hay muchos de los juegos de Wii U que tú los portes a Switch y pierdes absolutamente la esencia como puede ser Mario Maker y Star Fox Zero o sea, son juegos que sí claro, que me gustaría jugarlos pero claro, si le quitas el Gamepad pues no sé, la Switch en la pantalla es portátil pero, o sea, es portátil, vale es táctil pero aún así, no yo creo que no molaría ver un Mario Maker pero que estuviese adaptado a Switch un Mario Maker nuevo tema de ports, claro ¿cuántos juegos quedan por portear de Switch? porque que se puedan portear directamente que tuviesen tal yo he puesto dos que podrían darse no sé si en este 3 pero se podrían dar fácil Paper Mario Color Splash y New Super Mario Bros de Wii U o el de Luigi, ¿no? bueno también son juegos que se podríamos optar a un juego nuevo a un Paper Mario para Switch nuevo y un New Super Mario Bros que yo sé que lo veo más factible un New Super Mario Bros nuevo para Switch ojalá tener esa presencia de Mario ahí y de Paper Mario bueno, pues no sé si se lanzarán porque las ventas tampoco fueron como muy allá, ¿no? y el Color Splash que tantas buenas críticas tiene de la gente opiniones de gente sobre todo muy gracioso y muy jocoso y dicharachero por lo tanto, me gustaría jugarlo en Switch o si no, pues ya directamente me inventes un juego nuevo de Paper Mario y todos contentos a tema de Ports también un poco Mario 3D World es carne este juego es carne de Port al igual que Paper Mario pero yo no lo veo yo que porté en el juego de de Mario de Wii U a Switch yo no lo veo sí que veo más un New Super Mario Bros en el que vaya en 2D sí que lo veo más Wonderful The Wonder Woman 101 que ya dijo Camilla en Twitter de que sí pero que Nintendo es la que tiene la última palabra así que bueno pues de Nintendo dependerá y en tema de Ports continuamos ya para terminar Pikmin 3 claro, Pikmin 3 a mí me gustaría ver ya pues Pikmin Trilogy en Switch para vecinar la salida de Pikmin 4 para este año imaginaos que para Navidades por ejemplo yo que sé pues hagamos ahora para verano la trilogía de Pikmin y en Navidades tenemos o principios de 2019 Pikmin 4 que es un juego que ya debería estar terminadísimo pero no sé pues ahí queda en la reserva y hablando de trilogías ¿qué trilogía famosa hay en Nintendo que vaya a sacar una cuarta entrega posiblemente este año anunciada el año pasado o será Metroid puede ser la trilogía de Metroid Prime y yo a tope encima si estuviese esos retoques con gráficos un poquito más actuales un remake de la trilogía o ya no que sea un remake pero que esté un poco pulido porque son juegos que ya se ven bien de por sí pero que mejorase un poquito más la cosa de esto de Wii del Metroid Prime 3 el tema de adaptar controles y esas cosas pues como siempre sí que me gustaría ver ambas trilogías la de Pikmin y la de Metroid para avecinar una nueva entrega de ambas de Metroid y de Pikmin como pasa con Bayonetta ya lo dije el año pasado que bueno 1 y 2 estaría bien para avecinar el Bayonetta 3 a tope con la COPE esto ya se anunciará igual en el Treehouse el tema de Amiibos yo creo que Amiibos porque van a seguir sacando Amiibos pero de ARMS sobre todo de las nuevas IPs que vaya sacando Nintendo como es ARMS Xenoblade 2 y de Mario Odyssey hay más juegos exclusivos así de Bayonetta yo creo que ya están los que están y ya no van a sacar más pero de Mario yo creo que sí y a mí me gustaría un Amiibo de Capi pero que pidiese la oscuridad como Boo a tope juegos nuevos juegos nuevos ya he hablado antes de Pikmin 4 Animal Crossing Animal Crossing que pasa con Animal Crossing porque no se sabe nada de Animal Crossing yo quiero Animal Crossing para Switch ya pero ya me refiero a que te lo anunciamos en el 3 y ya está disponible en la eShop y mañana lo tienes en las tiendas es lo que quiero Animal Crossing cuanto antes yo sí que está confirmado para este año pero falta la fecha simplemente pinta muy bien lo que se ha visto el único trailer que se ha visto del año pasado pinta bastante bien ha sido estilo cartón pinta bastante bien más el Super Smash Bros este ya confirmado porque va a salir en el E3 espero que no espero que no sea el plato fuerte del E3 enseñar el Smash Bros porque ya hemos visto que va a salir ya vamos a tener el invitational del Treehouse luego torneos y tal vale mostrame un poco más no sé un trailer más largo del Metroid la intro lo que sea un gameplay y ya está que salga Sakurai diciendo es mi último es más es el último Smash Bros que voy a hacer ya venga el año que viene que empiezas a desarrollar el siguiente y ya está que anunciasen más cosillas otras cosillas tengo puesto también Pokémon porque claro esto lo hice yo creo que la semana pasada antes de lo de ayer de Pokémon pero bueno de Pokémon tengo una sección aparte para hablar un poquito de Pokémon en el E3 en Metroid Prime 4 que ya acabo de hablar de él este año Metroid Prime ¿qué creéis? este año o el año que viene es que igual no sé porque el año pasado ya dijo Reggie que iban a anunciar juegos en el E3 del año pasado para juegos de 2017 y algunos de 2018 ¿no? los que iban a anunciar a corto plazo entonces ¿qué me estás diciendo? que entonces Metroid justo que lo anunciaste el año pasado va a ser el único juego de todos que va a salir en 2019 porque Pokémon sí es verdad que estamos empezando a desarrollar un juego para Pokémon RPG tal yo creo sinceramente que sí vamos a tener Metroid este año creo que sí no sé ojalá tengamos Metroid este año ojalá pero me gustaría ver antes también la trilogía ¿no? para esas cosillas sobre todo para jugar al 3 que yo no he jugado al 3 ¿qué más? ¿qué más? ¿dónde me he quedado? Metroid ah vale el rumoreadísimo Star Fox Racing este de Retro Studios yo con Star Fox a mí me gusta la saga me gusta la saga Star Fox como tal pero a mí claro choca con la idea de que a mí me gusta el juego de naves y el Star Fox 64 o sea el de Super Nintendo es que no no puedo con ese juego o sea me duelen los ojos de verdad llamadme lo que queráis pero yo con ese juego no puedo y a ver si no sé igual si me compro el 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 Star Fox 64 de 3DS no sé igual le puedo dar una oportunidad pero Star Fox Adventure es de mis juegos favoritos de toda la vida me gustaría ver Star Fox en otras en otra jugabilidad ¿no? y un juego de carreras pues bueno pues podría estar interesante podría estar muy interesante además si lo hace Retro Studios garantía de calidad más deseos aquí tengo una sección que es deseos que son ideas locas que que me gustaría que chocasen ahí que la gente se volviese loca perdida Donkey Kong en 3 dimensiones como hemos visto Mario Odyssey pero con un Donkey Kong el Donkey Kong 64 es un juego así como es muy gracioso es muy dicharachero dicharachero y jocoso no sé me gustaría ver en 3 dimensiones un Donkey Kong como hemos visto ahora el modelado 3D también de de Wii Soft que ha hecho con con el Mario & Rabbids y el Donkey Kong de Wii U de Tropical Freeze con esos gráficos yo creo que puedes hacer un juego en 3 dimensiones de Donkey Kong bastante interesante me gustaría también ver Kid Icarus Kid Icarus que lo poco que he jugado a ese juego que jugué al de NES no al de 3DS pero viendo vídeos así de Kid Icarus en 3DS parece un juego de una calidad abrumadora y un juego en 3 dimensiones de Kid Icarus yo apostaría por él la verdad me mola la idea ay madre y bueno que más tengo por aquí de deseos Star Fox Adventure 2 es imposible es imposible ya no es que claro Rare ya no puede tal Nintendo lo puede hacer Nintendo lo puede hacer cualquier otra compañía Level 5 puede hacerlo Level 5 igual no sé cualquier otra compañía me da igual Star Fox Adventure 2 o sea que tuviese también una temática así como ver a Triki que ya se ha hecho mayor que no sé cosas de esas tío me volvería loco con ese juego Leighton que Level 5 ya dijo que se iba a centrar en Nintendo Switch cuando acabase con el Nino Kuni 2 el Ambulancia Kuni como dice Benny Benicio el Ambulancia Luigi Mansion 3 bueno eso por eso es Leighton que yo no sé claro por eso es Leighton lo que han salido es de 3DS yo creo que van a seguir sacando igual sacan otro en 3DS no sé yo creo que irán directamente a por Switch y ya Level 5 a tope que está muy volcada también con Nintendo Luigi Mansion 3 Luigi Mansion 3 que ya hemos visto que se va a portear o remasterizar llámalo como quieras pero bueno de Gamecube a 3DS tío pues lanzalo en Switch ¿por qué en 3DS? si encima se ve peor se ve peor igual vamos fluido lo que tú quieras y es portátil pero se ve mejor en Gamecube que en no sé con un filtro HD ya directamente ya se ve de lujo ese juego en Switch Luigi Mansion 3 yo creo que sí igual vemos un trailer este año igual para el año que viene igual tenemos un Luigi Mansion 3 fijaos que yo no soy de pedir DLCs nadie tiene que ser de pedir DLCs pero si son para Mario Kart 8 Deluxe como nuevos escenarios nuevos personajes al precio que salieron en Wii U ¿por qué no? más escenarios en Mario Kart no hace daño a nadie es un juego que ha vendido un montón tendrían que darle más bombo a ese juego y no sé más escenarios tío no sé y personajes nuevos de nuevas marcas de nuevas IPs y así ¿por qué no? Mario Party un nuevo Mario Party para Switch podría estar interesante al mismo nivel que Animal Crossing yo me he hecho Animal Crossing evidentemente antes que Mario Party pero bueno Mario Party estaría guay y una nueva IP de terror de Nintendo pero no una nueva IP que digas ah pues Luigi Mansion 3 un juego de terror toma para ti no 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 yo quiero un juego de japoneses con la cara blanca que lloren sangre y que vean fantasmas eso es lo que quiero yo o sea pasar terror miedo o sea que que me tible la mano o sea eso que no consiguen ningún juego casi pues quiero que lo consigan Nintendo por primera vez ya que empezamos ya con ahora con Zelda y luego con Pokémon presencia de Zelda y presencia de Pokémon en el E3 que el año pasado creo que no vimos nada de Zelda reciente Breath of the Wild poquito más no vimos mucho bueno si nos anunciaron el DLC o sea lo que iba a traer un poco el DLC y tal pero bueno este año en cuanto a Breath of the Wild se refiere yo creo que no sé si lo mostrarían en algún direct o en un treehouse la versión GOTY del juego de Breath of the Wild todos los juegos que han ganado un GOTY tienen una versión GOTY de ese mismo juego relanzado con el DLC y Nintendo la casualidad de que ha ganado el GOTY y da la casualidad de que tiene un DLC por lo tanto blanco ahí en botella arroz con leche Wind Waker HD Twilight Princess HD también ojalá pudiese decir que son carne de ports yo es que estas cosas la gente tiene muchas ganas yo el primero sobre todo de Wind Waker pero yo es que lo veo muy lejano o sea o incluso me atrevería a decir que es imposible no ver no sé porque al final si es verdad que Breath of the Wild también ha traído bastante público que igual no ha tocado nunca estos juegos entonces sería pues la excusa de siempre no pues los chavales que nuevas igual que con Pokémon a mí sí que me gustaría ver no sé en un dual pack o cada uno en un jueguecito a 50-60 euros cada uno tío me da igual yo Wind Waker te lo voy a comprar el primer día en HD en un tienda de Switch ojalá ojalá Dios mío y Skyward World HD pues igual pasa que Skyward World lo veo casi más probable que los otros dos anteriores no sé ya veremos yo creo que ahí ahí me voy a quedar bueno un Zelda en 2D también tengo puesto podemos ver un Zelda en 2D no sé de cualquier manera un Zelda Maker tanto que crees tu mazmorra estas cosillas podría estar muy interesante muy interesante y ya pasamos para finalizar con Pokémon que Pokémon claro yo esto lo tenía puesto antes de lo del Pikachu e Eevee y tengo puesto Leo pero cito textualmente estos de la semana pasada Pokémon entre comillas indirect Pikachu e Eevee trailer para 2018 cagatelorito pues eso no voy a intentar mucho más hablar de este juego porque ya está casi todo dicho sí que me gustaría hacer hincapié en que si sacan micropagos en este juego que no digamos es que es el primer juego de Pokémon que tiene micropagos pues no dijo no ya Pokémon GO ya tiene micropagos o sea que tanto que se parece este juego a Pokémon GO pues seguramente tenga micropagos 5 euros 20 Pokéballs a la toma para ti o una valla para que te sea más fácil atrapar un Pokémon por aquí ahí tienes los micropagos algo más de Pokémon me gustaría ver algún teaser aunque sea algún trailer del siguiente Pokémon del año que viene porque si ya ya es oficial de que va a salir el año que viene igual lo muestran en un Pokémon Direct en verano por ejemplo no lo sé pero igual para el C3 estaría interesante ver algo de ese de ese Pokémon algo lo que sea me da igual y espero que saquen algo o sea que yo creo que ya está claro que no vamos a tener ningún Pokémon Direct de aquí al E3 ya con el anuncio del otro día de este juego y del juego este también de Switch del gratis este el Pokémon Quest un vicio por cierto es un vicio yo creo que ya no vamos a tener ningún Pokémon Direct para este E3 o sea que si anuncian algo de Pokémon en el E3 tiene que ser no sé si sacan alguna spin-off que ojalá sea un mundo misterioso para mí ojalá sea un mundo misterioso o incluso otro tipo de spin-off pero un mundo misterioso me gustaría mucho verlo o algo no sé algo de Pokémon que no sea que no me digan pues Pokémon recientemente se anunció el Pokémon tal recordar que va a salir el día a mí esas cosas no me interesan yo ya sé que va a salir ese juego a otra cosa mariposa portear el juego de cartas que es gratis también pues oye que está con el juego gratis pues el de cartas que está interesante y ya está yo creo que ya está luego tengo puesto un nuevo Pokémon 2019 que es lo que he dicho ahora más o menos así que nada pues que me quedo sin aire es que es la segunda vez que grabo este vídeo porque el que había grabado antes duraba como unos veintitantos minutos y como que no así que nada gente dentro de poquito ya tenemos estoy grabando esto día 31 la semana que viene el sábado empieza ya el E3 con no me acuerdo nunca electrónica arts y luego xbox así que nada voy a hacer también este tipo de vídeo lo voy a hacer con playstation porque ahora como tengo playstation 4 pues igual no predicciones porque tampoco tengo mucha idea pero sí que deseos y lo que me gustaría tener en playstation 4 o sea que chachi mariachi así que nada gente no sé cuáles son vuestros deseos o vuestras predicciones para este E3 relacionado con nintendo sobre todo y no sé yo por ejemplo si yo me tuviese que quedar con 3 que digas no es que nintendo ha ganado el E3 solo porque haya sacado 3 juegos tal solo van con 3 juegos y tal yo de todo lo que he dicho de todo lo que he dicho yo me quedaría con win waker hd en este orden win waker hd win waker hd la trilogía no sé si de pigmin o de metroid yo creo que igual metroid me llama más y no sé que más no sé que más no sé que más hombre starfox starfox adventure 2 pero eso es imposible no sé el donkey con 3d supongo que me quedaría o con la presencia de miyamoto si miyamoto ya sale para mi ya ha ganado el E3 así que nada gente nos vemos en el siguiente vídeo y lo dicho sed felices 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 chao chau chau